Últimos cuatro años, ¿qué ha pasado? ¿Sabes qué ha pasado? ¿Cuál es la razón? ¿Tiene poder? Estos chicos, tiene, Barcelona tiene mucho poder. No solo dentro del campo, fuera también. Es la interpretación del árbitro, que crees que es de roja, yo qué voy a decir, voy a quitar la tarjeta y le voy a poner su bolsillo y decir que no, que no lo saque. Es un problema suyo, no mío. ¿Qué va a decir él? Lo que estaría cojonudo es que dijese que ha estado mal, ¿no? Cuando juegas con fuego, cuando juegas al límite, normalmente te quemas y le suele pasar al Madrid cuando juega contra nosotros. Desde luego nos sentimos muy frustrados y con impotencia de no haber podido hacer el partido que nosotros queríamos por una decisión ajena a nosotros. Cuando cometes un error lo tienes que pagar, nada más. De una expulsión que marque evidentemente el partido, pues sí que se te queda cara de tonto.